se pudo realizar y hoy prácticamente Chalchicumula estaría regresando a la normalidad en esta feria con todas ustedes. Por favor. Hola, muy buenas tardes. Como ya había mencionado, mi nombre es Lidana E. Fuentes Aida. Actualmente tengo 22 años de edad. Estoy cursando la licenciatura en Medicina en la B. Médito Universidad Autónoma de Puebla. Asimismo, estoy siguiendo la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guadalajara. Actualmente soy voluntaria en un hospital aquí mismo en Ciudad Saldana. Me dedico a distintos cursos. También me gusta generar varios proyectos. Para mí representar a lo que es Ciudad Saldana es muy satisfactorio y sobre todo siento que es muy representativo porque estas tradiciones que tenemos actualmente se tienen que seguir preservando. Tenemos que tener todavía en cuenta cada uno de nosotros que nuestra historia es tan importante y sobre todo después de dos años de pandemia habré contentado ahora de tener nuestra feria como usualmente tenemos. es también uno de nosotros una alegría, una satisfacción y una emoción. No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas. Buenas tardes. Es un placer compartir este espacio con todos los presentes. Ante ustedes, Vaya Sánchez Alarcón. Tengo 18 años y actualmente estoy por iniciar la licenciatura de Enfermería. Es un orgullo presentarme como candidata a Reina Sánchez Comuna 2022, siendo parte de una tradición que ha perdurado por más de 66 años en nuestro municipio. Estoy en busca de la corona porque además de ser parte de esta tradición, mi objetivo es promover la historia, cultura, costumbres, tradiciones y ecoturismo de mi municipio, logrando así representar la grandeza, inteligencia y belleza de la mujer chachicumurquense. Invito a toda la comunidad de Chachicumura a apoyarlos. Agradezco el apoyo de mi familia, amigos y personas que me han apoyado en este proyecto. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Sánchez Milagos Míngas, tengo 18 años y actualmente estoy estudiando la licenciatura de Derecho en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Mi objetivo principal por ser prelina de Chachicumura de Sesma o tener la corona es porque me gustaría seguir formando parte de las tradiciones de nuestro abuelo a Chachicumura y así mismo para seguir fomentando proyectos a labores sociales. Mi básico favorito es escuchar música y me gusta mi deporte que practico actualmente es la canción. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. 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 Gracias. Buenas tardes. 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 varios talentos que tenemos aquí en Ciudad de Salud. ¿Vas a exponer algún traje típico o alguna actividad del día de la elección? Ah, claro que sí. Estamos realizando una actividad de lo que es traje típico y también el día de hoy vamos a tener lo que es una caravana. Gracias. Buenas tardes. ¿Me podría repetir su pregunta, por favor? ¿De qué manera vas a hacer que la sociedad sanandreseña se pueda involucrar hacia tu campaña? ¿De qué manera te van a apoyar? Si es que en el certamen vas a exponer algún traje típico, vas a hacer algún tipo de actividad para ganar la conciencia de los sanandreseños y de esa manera te puedan apoyar y qué actividades realizarás en tu campaña. Ah, bien. Muchas gracias. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que al estar dentro de estas actividades estamos incentivando a que las personas participen en las actividades de nuestro municipio. En esta feria, pues, es simplemente para disfrutar. En las elecciones que estamos haciendo, o actividades que vamos a realizar, si son caravana, lo vamos a hacer terminando esto. Y, pues, el día del certamen, vamos a tener diferentes actividades, como lo que son la demostración de un traje típico, no sé, prueba de talento. Y, pues, yo creo que el municipio va a elegir su candidata favorita y cuál merece su apoyo. Muchas gracias. Bueno, Sara, respondiendo a tu pregunta, pues, yo creo que lo importante de que nos apoye la comunidad es seguir fomentando las tradiciones del municipio, pero principalmente, como ya sabemos, después de dos años de pandemia, me gustaría que nos apoyaran a todas las candidatas de manera responsable, así que en su correnta de cubrebocas, y lavamos constantemente las manos. Bueno, lo que nosotros vamos a presentar el día de hoy es nuestra caravana después de la presentación y la prueba de prensa que nos están haciendo todos los medios y comunicaciones, y así mismo se llevará a cabo el certamen el 20 de agosto, ya se realizará en su debido momento en donde, y claro que sí, haremos la presentación de un traje típico, este nos dieron a cada uno de nosotros un tema específico que tenemos que representar por el país de nuestro municipio, y este se va a elaborar de materiales citados con el fin de seguir con el tema ecológico. Gracias. Reiteramos a los medios de comunicación, nos pueden apoyar efectuando las preguntas correspondientes de manera concisa para que podamos seguir conociendo a las chicas y podamos obtener más información que nos permita a la comunidad que nos vea a través de redes sociales las puedan conocer más a favor. A la conductora de evento, ¿cuál será el recorrido que tendrá al día de hoy la caravana para que la gente que está viendo a través de redes sociales pueda sumarse, por favor? El recorrido inicia en lo que es el Parque Rafael de la Camacho, posteriormente vamos a bajar lo que es la calle 16 de septiembre, nos vamos a subir hacia lo que es la calle de Casa de la Magdalena, en lo sur, de ahí hasta la calle que baja, me parece, a Salud Social, hasta esa esquina, y posteriormente vamos a bajar todo lo que es la calle de la evolución, hasta terminar en la quinta cuarto de cuarto. Gracias. Andrés Carmel, desde IESN Noticias Puebla, bueno, yo les iba a comentar dos fechas en las que acabamos de escuchar, una de la que estaba en la presentación de ustedes, según es el 20 de agosto. ¿Hay alguna otra fecha donde van a estar participando ustedes públicamente? Va dirigida para IESN Noticias Puebla en este caso, al ser una logística en general, Comité le va abriendo a las chicas a futuro las actividades que se van a realizar, sin embargo sí les podemos adelantar algunas de las actividades que se estarán ejecutando con las chicas. El día de hoy comenzamos con lo que es actualmente, y estamos presenciando la presentación de las chicas para conocerlas un poco más a fondo. Tenemos después lo que es nuestra caravana, después tendremos dos semanas de trabajo intenso con las chicas, en donde seguiremos promoviendo la parte cultural, todo lo que son los conocimientos, la historia de Chachicumura de SESMA, para el día final, que será el 20 de agosto de certamen, en donde las chicas le dan a conocer todo el trabajo que están realizando a lo largo de estas dos semanas. Ok, gracias. Escribión Córdoba. Para el trabajo de ustedes, ¿cuál es la tradición anteriores de Chachicumura? ¿Cuál es la tradición más que nos gusta? Bueno, es el punto de vista cada uno. Buenas tardes. Principalmente a mí me encanta lo que es la procesión. Ver las alhombras, los colores, la gente reunida con su familia, y también me encanta lo que es que toda una noche, Ciudad Cerral se reúna para poder hacer el recorrido y que estemos acompañados también de personas externas. fomentar también esas culturas, esa tradición que nosotras tenemos, y la verdad que se me hace una tradición y una forma muy bonita de saber qué es Chachicumura. A mí me gusta mucho estar participando en este certamen, bueno, es la actividad que más me gusta de la feria, ya que, pues, varias chicas nos unimos para ver la capacidad y la grandeza de la mujer Chachicumura. Bueno, pues, a mí en particular me agrada todo, desde lo que son las enatas, la procesión, el certamen de la reina, porque todo engloba la tradición de Chachicumura de Sesma, pero lo que más me gusta principalmente es la procesión, porque como ya lo mencionó mi compañera, así mismo, toda una noche, Ciudad Cerral se reúne y realmente la fe mueve personas, entonces es bonito ver cómo todos en una noche se reúnen para hacer las alfombras y cómo se unen la fe a las familias. Gracias. ¿Algún otro medio de comunicación que desee realizar una pregunta en la cual podamos conocer más a fondo a las candidatas? Alfredo, para Arleta TV y en Facebook, preguntarle sobre, pues, el tema de cómo es que se han sentido durante el día de hoy, sabemos que hay muchos nervios, hay gente que está en la parte de afuera ya esperándonos, ¿qué le dicen a esas personas a través de redes sociales para que se sumen a su campaña y por supuesto las puedan apoyar? Hola, buenas tardes. La verdad me siento muy emocionada y entusiasmada de estar en este lugar y saber que muchas personas están conmigo de mí, muchas personas se han animado, se han acercado, eso siento que es lo que me estoy llevando a decir en esta participación principalmente, ese apoyo de las personas que a veces no creía que las personas se iban a acercar, pero el cambio sí lo están diciendo, si están acercando a mí, me están dando el apoyo que yo necesito, a veces no económicamente, no en manos, sino en palabras también, me están dando ese riento y la verdad los invito a que cada uno de los que nos están viendo desde transición nos acompañe y también respetando lo que es las medidas sanitarias que tenemos actualmente. Hay que cuidarnos para cuidar a los demás. Gracias. Bueno, si les podría repetir su pregunta, por favor. Claro, para toda la gente que está en la parte de afuera, pues esperándote, hemos visto apoyo de redes sociales, antes de la presentación ya hay gente que los conocía porque están compartiendo. ¿Qué le dices a estos amigos y también a todas las personas que nos ven para que te puedan apoyar? No, pues muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado tanto familia, amigos y personas que han creído en mí y pues simplemente que hay que cuidarnos para seguir realizando esta actividad con el uso necesario de cubrebocas, el antibacterial para que podamos disfrutar de nuestras tradiciones, de una manera cuidándonos. Gracias. Buenas tardes. Pues más que nada, muchas gracias a todos porque como ya sabemos después de dos años de pandemia es difícil volver a implementar este tipo de proyectos ya que por el número de personas a veces es difícil, pero pues más que nada gracias a todos en general a todas las personas que nos están apoyando a todas las candidatas porque están con nosotros y también la buena de experiencias y las tres nos estamos llevando independiente de quién nadie es la experiencia y las diferencias que se quieren. Gracias. ¿Alguna otra pregunta con parte de los medios de comunicación? Sí, la última. Respecto al tema de sus instituciones a donde pertenece también si nos puede comentar un poco sobre ellos, la formación académica que yo comentaba pero principalmente para que también esos sectores se puedan unir sabemos que alguna sabe que fuera de la ciudad y cómo es si lleva también ese mensaje. Ok. Yo me encuentro estudiando medicina en la Universidad Autónoma de Puebla y la ciudad de Puebla. También me encuentro estudiando en la Universidad de Guanajuato la licenciatura de Derecho y el Técnico Superior Universitario en Urgencias, Emergencias y Desastres en CEUNI y la verdad me encuentro también muy apoyada por parte no solamente de las instituciones sino de los compañeros los compañeros que a pesar de que no me pueden acompañar físicamente lo están haciendo desde sus hogares también compartiendo las cosas que ahorita están viendo desde sus medios y yo me llevo con esa satisfacción de que las personas no solamente van a quedar aquí en físico sino va a ir más allá va a ir con esas personas hasta su casa entonces pues me siento muy orgullosa y me siento muy tranquila en esa parte muchas gracias bueno yo apenas terminé lo que hice el bachillerato entonces del centro escolar residente Francisco y Madero una excelente educación y pues actualmente por ingresar a la licenciatura de enfermería así que no puedo dar una reseña de la institución muchas gracias bueno esta persona pues yo estoy la licenciatura en Derecho la licenciatura de Derecho de Puebla la verdad es que es una excelente institución es la formación que nos dan es bastante amplia y sin duda es muy personal es una escuela que se ayuda de aquí de la comunidad que me gusta de la Derecho la proporción de esta comunidad que me gusta de la Derecho y pues esta es una experiencia muy bonita porque me estoy organizando tanto en el ámbito social de aquí la comunidad para estar participando pero también sin dejarme la otra de las paparillas en cuanto a la universidad gracias ¿alguna otra pregunta por medios de comunicación? bueno antes de finalizar y para contestar la primera pregunta que nos la hizo el compañero respecto a los temas que se van a calificar el día de hoy en la caravana lo que se va a contemplar es el orden en el cual todos los integrantes de las caravanas vayan en conjunto con las chicas es decir estamos comentando el orden de alguna manera todos deben usar cubrebocas se les dio una instrucción para seguir manteniendo y comenzar a vivir estas tradiciones de manera responsable de igual manera se les va a contemplar lo que es el respeto por parte de todos los integrantes por lo cual a todas las personas que quizás lleguen a ver en la calle las candidatas o todas las caravanas les pedimos que sea de la manera más respetuosa y responsable de igual manera se les va a calificar el entusiasmo de que las chicas vayan en la caravana que demuestren que están felices de ser pertenecientes a esta tradición de igual manera el día del certamen se contempla a un jurado externo por lo cual hasta ahora no podemos indicarles que es donde se va a calificar debido a que para cumplir con estos requisitos serán ellos quienes determinen aunque contemplamos que de acuerdo a las actividades que se llevaran a cabo serán la prueba de talentos en Francia Regional y Pasarela pues ya contemplarán los aspectos pues adecuados ¿no? de acuerdo a las personas que nos acompañan si por el momento no hay ninguna otra pregunta quiero agradecerles a todas las personas que están presentes antes de terminar chicas un gusto que sean parte de nuestra tradición y les pedimos que de orden igual nos digan nuevamente su nombre y su color distintivo para que todas las personas que nos están viendo a través de redes sociales las puedan conocer y puedan elegir a su favorita buenas tardes mi nombre es Miguel Anaí Fuentes Aguilar y mi color distintivo es el color azul buenas tardes mi nombre es Vania Sánchez Caracón y mi color distintivo es el rojo muchas gracias buenas tardes nuevamente mi nombre es Vania Sánchez Tramos y mi color distintivo es el color amarillo muchas gracias agradecemos su presencia y enhorabuena mucho éxito a las tres los invitamos a estar pendientes de futuros comunicados a través de las redes oficiales del H Ayuntamiento de Chachupula de César gracias a todos por su asistencia y a continuación los invitamos a trasladarse al lugar donde se dará inicio a la campaña gracias